Resumen de noticias importantes Más de 50 casos podría perder el Ministerio Público al vencer los dos años de la presión preventiva a personas implicadas en casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado Parte del mandato que tiene la comisión es que en aquellos expedientes donde encontremos algún indicio de responsabilidad o de delito, estos puedan ser turnados al Ministerio Público para que se les pueda dar el respectivo seguimiento y en horas de la tarde vamos a estar haciendo de manera formal al fiscal general y a la gente que le asigne que esté con él ahí Será el Ministerio Público el que va a terminar de constatar Decenas de pacientes con esclerosis múltiple son atendidos en el hospital escuela, una enfermedad que afecta el cerebro y que deja secuelas para toda la vida Puede tener muchos síntomas y puede ser infradiagnosticada, la afectación primordialmente es de sistema nervioso central, puede afectar la vía óptica, puede dar pérdida de la visión Puede afectar la función motora con disminución de la fuerza, alteraciones sensitivas, alteraciones en el control de esfínteres, la micción El paciente puede perder la capacidad de retener su micción Más de 300 empleados de salud continúan inactivos en el INJUPEN Nunca cumplieron con ese decreto, pasó luego la ley de INJUPEN, esa nueva ley de INJUPEN establece que el patrón nuevamente es el responsable de pagar los intereses moratorios en caso de retraso de pago Y nosotros continuamos pagando esas cantidades, ya tenemos un promedio de 200 millones hemos calculado aproximadamente Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco